Haya Chivachambo mis hermanos infinitos, Haya Haya Chivachambo, un mantra de protección señores para protegernos de la negatividad. En el libro El Universo del Esoterismo tenemos una invocación para todos ustedes, las personas, las mujeres o los hombres que tienen hijos en vicio de drogas, algo que ya está casi en todos los países, tenemos esa problemática y es una enfermedad por la cual todos estamos luchando, las personas que hacemos meditación, muchas personas de iglesia orando, meditando para que esos jóvenes no se pierdan en este vicio. En el libro El Universo del Esoterismo, el libro de los hermanos infinitos, tenemos una gran invocación, es la invocación para la sanación, para ayudar a esos jóvenes. Este ritual está en la página 59 y en el título 34, o sea, capítulo 34, página 59, está la invocación, es una invocación, miren señores, muy poderosa, donde usted ahí mismo va a escribir el nombre, el nombre de su hijo o ese familiar, pero esto va acompañado de un ritual. Usted va a buscar un plato blanco, en ese plato blanco usted va a colocar la fotografía de su hijo y tres velas. La primera vela es la vela color blanco, la segunda es la vela color verde, el color del crecimiento y la sanación, el blanco es pureza. Después viene la vela de transmutación y sanación también, y es la vela morada. Señores, y este ritual usted lo va a hacer todos los días hasta que su hijo vaya dejando los vicios. Si usted lo hace con fe, mire, usted hace todo con entrega, con fe, y usted pone esto en nombre de todos los seres de luz y todos los hermanos infinitos que junto con usted va a hacer esta invocación, usted va a ver grandes resultados de sanación. Recuerde, capítulo 34, página 59, tres velas. Las velas no se dejan desatendidas. Cuando usted termina la invocación, usted puede apagar esas velas, las velas no se asoplan, no, no, no. Se va la energía del ritual, y este ritual usted lo puede hacer un día jueves, lo puede hacer también viernes que está regido por Venus, que es el planeta del amor, también esto lo puede hacer sábado, lo puede hacer en luna nueva, lo puede hacer también en luna cuarto menguante, que es una luna para quitar el mal, para quitar luna de nuevo comienzo, luna nueva también. Señores, hagan esto con amor, y señores, vamos a coger un día, y yo le voy a avisar, y vamos a hacer un video en vivo, donde yo voy a hacer este ritual de sanación, y yo quiero que todas las personas que ya tienen este libro, no le estoy diciendo que lo compren, no, esto es si usted quiere, señores. Y entonces, usted va a hacer esta invocación. Si usted no tiene familias que están en vicio, hágalo en el nombre de todas las personas, y vamos a hacer un canal de sanación para todos los jóvenes que están perdidos en la droga, también tenemos, señores, señores, porque esto no es solamente para personas en vicio de droga, también tenemos para las personas que tienen problemas con el alcoholismo, hay también una invocación, porque este libro fue inspirado en todos los hermanos infinitos, y en la cantidad de situaciones que ustedes me escribían, y yo lo fui colocando en este libro, el libro, el libro de los hermanos infinitos, Om Namah Shivaya. Señores, cuando ayudamos a sanar a una persona, esa energía también viene para nosotros. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, y que el universo infinito te bendiga hoy, mañana y siempre. El libro de los hermanos infinitos, el libro de todos ustedes, y el libro también del portal de los hermanos infinitos, Om Namah Shivaya. Hariontasa, mis hermanos infinitos, turgadurga.